Saludos, efectivamente, un total de 29 colegios electorales en igual cantidad de instalaciones hoteleras fueron habilitados en el mayor polo turístico de nuestro país, Varadero. Desde las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde están abiertos estos colegios y votan los clientes en cada una de las instalaciones turísticas y también los trabajadores que elaboran en estos turnos. En toda la península se han creado las condiciones para que esta parte de los cubanos que se encuentra aquí puede ejercer su derecho al voto. Nos encontramos en el Hotel Villacuba, perteneciente a la cadena Gran Caribe y desde este sitio continuaremos informando. Adelante con la señal.